Los índices de vacunación en el departamento del Caquetá para erradicar la brucellosis no cumplen con las expectativas del gobierno nacional. Así lo dio a conocer el director general del ICA, Luis Fernando Caicedo, quien afirmó que es necesario seguir haciendo fuertes campañas para incentivar la vacunación. El objetivo es que se pueda erradicar esta enfermedad en todo el territorio nacional. ...las vacunas CEPA-19 o CEPA-RB-51, las cuales están registradas y aprobadas por el ICA. Comprometase con el Programa Nacional de Erradicación de Brucellos. Caicedo también se refirió a otras actividades que se están desarrollando desde la institución.